Artistas, emprendedores, médicos y más tienen su espacio en Un Café Con. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenido a su espacio a las 10 de la mañana, mis amores. Desde Santo Domingo, República Dominicana, hoy es viernes 10 de enero del año 2020. Inicia el fin de semana para descansar, para compartir con familiares y amigos. Por supuesto, sin nunca olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos hacerles felicidades a todos los cumpleaños en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con el percusionista venezolano Samuel Paredes. Presentamos al gerente general de la emisora que está en los controles, Héctor Mena, quien les habla, Edmil Tomás. Lo puedes ver desde ya en el live de Un Café Con RD en Instagram, en la de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope y Twitch. Y nos puedes escuchar por nuestra página web generacionesradio.com. Saludos a la gente de RD Gastronómico, excelente página a los que les gusta la comida y el buen comer. Presentan unos platos todos los días, como cinco o seis platos diferentes, dependiendo la hora, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Así que no se pierdan la posibilidad de ver los platos que presenta RD Gastronómico. Saludos a la gente de Balbiquiu que ya se conectó, José. Un fuerte abrazo, feliz año a todos ustedes y feliz que tengan un año bendecido, mucha prosperidad y salud. Buenos días, ¿cómo estás, Samuel? Muy bien, gracias, complacido por la invitación y bueno, iniciando este 2020 de una bonita forma. Eso es verdad, hay que comenzar con optimismo, cansado pero con optimismo, mucho trabajo, es lo más importante, ¿no? Gustándonos tarde pero levantándonos temprano. Eso es correcto, así que si de una ojera es por allí, no es cuestión de la cámara, es trabajo. Cuéntanos un poquito de ti, Samuel. Samuel es paisano, viene de Maracaibo, inició tu carrera de percusión de músico, ¿fue en Maracaibo? Sí. Cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, como ya tú lo dijiste, paisano venezolano, oriundo también de Maracaibo, Estado Zulia, que para que nos vean de otras partes del mundo, es el occidente de Venezuela. Y sí, mi carrera musical en general inició en Maracaibo, vengo de una familia de músicos, donde muchos formaron lo que son mis tíos, mi mamá y parte de la familia adoptada que tenía en ese entonces, formaron un grupo de gaita, que es un género folclórico de Venezuela, muy conocido en el estado de Zulia. Y pues de allí nació la vena musical, inicié a los cinco años de edad, con un conjunto de gaita, llamado Las Espiguitas del Padre Vilche, muy conocido allá. Y pues de allí empezó mi caminar por todo este mundo de la música. Pero en un principio, ¿tú escogiste el instrumento, voy a dedicarme a la percusión, o pasaste por varios instrumentos hasta que tocaste por el que más te gustaba? Mira, siempre me llamó la atención la percusión. Mi mamá me dice que desde que estaba muy, muy pequeño, la percusión fue mi mayor, lo que me llamó mucho más la atención. Pero dentro de esa agrupación tuve la oportunidad de aprender a tocar casi el 90% de los instrumentos de la gaita. Entonces te abre un poquito más la oportunidad como músico de ejecutar otros instrumentos. Pero llegaste a estudiarlo como tal, ¿no? Sí, sí. Yo lo estudié formalmente en la Universidad Católica Cecilia Costa. Estudié licenciatura en Música. Y pues ya ahí me formé académicamente como músico. Ah, después que quedaste del grupo de gaita, que era muy conocido allá, ¿qué pasó después? Bueno, eso fue un corto tiempo. Pasé a un grupo llamado Natalie Show, el maestro Omar. Luego de allí empecé mi carrera como músico dentro del Estado Zulia, con muchas agrupaciones, muchas orquestas de baile, de salones, de fiestas, de 15 años, matrimonio, y todo ese tipo de cosas. Donde ya de ahí en adelante, mi carrera como músico, podríamos decir de una manera, se desprendió. Y es lo que me dio el hoy por hoy. ¿Qué te motivó a salir de Venezuela y a escoger República Dominicana como país de estilo? Mira, si te soy honesto, esto fue, de una forma llamarlo, una bonita locura. Porque fue por, yo tenía la decisión de viajar, pero no era a República Dominicana, sino a México. ¿A México? Sí. Por incidencias de la vida, no pude irme a México. Y el año siguiente de esa decisión, yo me gradué de mi segunda carrera universitaria, y digo, me voy. No sabía para dónde. Una persona que estaba aquí, por hacerme cómplice de alguien más para poder viajar para acá, fue que llegué a República Dominicana. En el 2016. ¿2016? Sí, septiembre del 2016. Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Tu segunda carrera cuál es? Licenciado en Gerencia de Recursos Humanos. Ajá, eso llegaste en el 2016, ¿y qué hiciste cuando llegaste? ¿Qué trabajaste? ¿Llegaste con la música? No, no, disculpe. No. Como todo inmigrante venezolano, o como todo inmigrante general, nunca, o se nos hace casi complicado llegar a ejercer lo que sabemos, lo que conocemos. Me tocó vender empanadas, como todos, trabajar en un car wash de Valley Parking, trabajar lavando carros, hacer cosas que quizás como venezolanos jamás en Venezuela me hubiese imaginado hacer. Pero cuando ya te sacan de tu zona de confort, tú tienes que tirar para adelante y decir, bueno, vamos a esto. Claro. Pero de verdad que fue una bonita experiencia. Te digo algo, y lo hago mucho, hago mucho énfasis en eso, en todas las personas que me hacen estas preguntas, ¿no? Y es que donde yo llegué, el sector donde yo llegué aquí a vivir, que es el Invivienda, se llama, ¿ok? Realmente agradezco mucho a esa gente, infinita, porque ellos son los culpables de mi adaptación en este país. Fueron unas personas geniales, 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 geniales en todos los aspectos, que cuidaron de nosotros de una manera como si fuésemos sus hijos. O sea, nosotros llegamos ahí, éramos los hijos de Invivienda, por decir algo. Éramos pocos los que en ese momento estábamos ahí en vez de venezolanos, y nos trataban con un cariño increíble. O sea, podríamos decir que no sabían, indistintamente, si cumplíamos con la comida diaria, ellos llegaban con un plato que tocaban en la puerta, y toma, mira, y esto. O sea, era una hospitalidad increíble. Eso es muy importante y hay que agradecerlo a los hermanos dominicanos también, que nos está recibiendo con los brazos abiertos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, de ahí en adelante tuve la oportunidad, mi primera oportunidad musical fue con un muchacho italiano-dominicano, Giuseppe, él tiene un grupo de lo que se llama aquí Hora Loca, y es un show muy electrónico, con máscaras y con cosas. Me dio la primera oportunidad de trabajar y realmente fue sorprendente. De ahí en adelante... ¿Pero qué realizabas ahí? Mira, nosotros, nosotros... Es un show de percusión, pero los artistas no somos nosotros, porque actualmente trabajo con él también. No somos nosotros, son unas máscaras, unos muñecos que ellos diseñan, con luces, con otras cantidades de cosas, que son los que hacen el espectáculo. Sencillamente nosotros estamos dentro de ellos, dándole vida. La parte de percusión. Sí, y la parte de la percusión, que obviamente es la que llama la atención de todo eso. Ah, entonces tú comenzaste con él, la parte de musical. Sí. Luego de allí me abre las puertas un cantante dominicano llamado David Cada. Eso fue en febrero del 2017. Y conjuntamente con él, entro a una agrupación que se formó de Venezuela aquí, llamada Adolescencia. Ah, por supuesto. Conozco a un integrante de la Adolescencia que estuvo aquí. Bueno, ahorita le mandamos un saludo a Farid. A mi hermano. Mi hermano de... Cuando lo veas le dicen que le mando saludos. Claro. Conjuntamente con ellos, Adolescencia, bueno, estuvimos trabajando. Entré con David y bueno, fue quizás, por así decirlo, mi proyección en conjunto de las agrupaciones como músico. De allí se abrieron muchísimas puertas trabajando con muchos artistas dominicanos. ¿Cómo fue el proceso de adaptación, digamos, en cuanto a los grupos? Digamos, tú trabajaste con venezolanos, trabajaste con dominicanos. ¿Y cómo fue la aceptación del público en cuanto a que estuvieron venezolanos entre un grupo dominicano? ¿Fue fácil, sencillo? Tú sabes que tenemos... Fue fácil, no lo voy a negar, fue fácil. Porque tú sabes que nosotros tuvimos una etapa donde en Venezuela en los 80, 90, los dominicanos iban mucho a Venezuela. Y ellos, cuando nosotros empezamos toda esta diáfora, ¿verdad? Ellos se, de una forma, voy a decirlo como lo dije al inicio, de una forma muy hospitalaria, además del conocimiento musical, se abrieron, se abrieron. Ellos más bien lo tomaron con la buena reputación que existe del músico venezolano, con el género salsa. Y, pues, sencillamente dijeron, bienvenido. O sea, hay muchos, muchos músicos, muchos, muchos músicos que yo particularmente debo agradecer por las oportunidades. Pero, de verdad, desde el día uno que salió mi recomendación, y la recomendación de todos los que estamos trabajando con los artistas dominicanos y músicos dominicanos, fue a uno, sin ningún tipo de resentimiento o cualquier no para nada. Más bien, hubo esa química musical desde el inicio, desde el inicio. Y, obviamente, eso lo hace, más que otra cosa, la misma música. ¿Quién fue tu, digamos, tu músico en cuanto a la percusión que tuviste? Bueno, cuando sea grande, quiero ser como él. Indiscutiblemente, Giovanni D'Albert, se llama. Es un músico puertorriqueño, nigerquino, puertorriqueño, que para mí y para muchos es el mejor percusionista del mundo. ¿Has tenido que afrontar algún reto como músico que eres alguna vez, bueno, hasta la fecha de hoy, pues, en tu carrera musical, o sea, que ya es de carrera musical? Retos, muchos, a diarios, a diarios. Yo cuento uno de Venezuela. Tenía yo 13 años de edad y tuve que pisar por primera vez sin ningún tipo de conocimiento del poliedra de Caracas. Tú sabes que son los poliedrazos. Sí. Bueno, tú como caraqueña sabes que es eso. Es, fue un choque, de hecho, fue un choque demasiado fuerte porque los músicos me decían, no mires al público, cuando prendan las luces, tú cierras los ojos. Porque si no, efectivo. Yo entré en un estado, o sea, un bloqueo cuando prendieron las luces por esa cantidad de gente arriba. Y que tuvieron que empujarme. Toca, toca. Entonces, de cierta forma, esos son los retos que tú no te imaginas que vas a vivir. Y aquí en República Dominicana, mira, me han pasado cantidades de cosas. Acompañar artistas internacionales y presentarme en teatro. Yo tuve la oportunidad de tocar con la chiquito Timbán y Gilberto Santa Rosa en Los Soberanos. Y, pues, eso fue un reto, una experiencia, cualquier cantidad de cosas en conjunto, de emociones que viven en ese momento. Aquí le hemos preguntado, más o menos a los cantantes, nos han preguntado que se han tenido una situación de pararse en un escenario, que yo también lo veo como un reto, ¿no? Y que a la gente, por ejemplo, a los que están cantando o a los que estén tocando, porque ustedes son un complemento del cantante siempre. La gente no, se coloca en mute, porque hay público que es difícil. ¿Has tenido que vivir esa experiencia con algún cantante o algún grupo que tú digas, mira, fuimos a un concierto y la gente tocamos una canción buenísima y la gente no hacía nada? Sí, sí. Aquí me ha pasado, tanto con el repertorio de adolescencia, que es un tributo a los adolescentes y por fin, todo lo que es la música venezolana, la salsa venezolana, como con los artistas dominicanos. Porque llegamos a sitios donde yo entiendo que lo conocen, y sí, quizás lo conocen, pero la aceptación del público, o sea, la gente se queda como que, terminó la canción y ahí la gente igual. Y uno dice, pero entonces, ¿qué está pasando? Y en verdad, ahí pasa uno y pasa el otro y pasa el otro. Y puede hasta terminar el show, hasta que no pase una canción que ellos conocen, y ok, ahí la disfruten, se acabó. De diez canciones, una. Y tú entras en un estado que uno mismo se pregunta y dice, ¿qué está pasando? Pero son esas cosas... Claro, porque te sientes mal porque tú dices, ajá, pero... Algo sí, sí, algo está pasando. Ahí está la cualidad del cantante con quien estés tocando, que diga, bueno, anime al público, ponga, ¿qué quieren? Pregúntale a la gente cuál es la canción, ¿qué quieren? Para que ustedes la toquen y puedan bailar, ¿no? Mira, lo que pasa es que aquí hay una particularidad con la música, y es muy bueno. Que el artista, el cantante, aquí hay muy poca orquesta de cover, de versión, para el mundo musical de tarimas y eventos, son los artistas. O sea, los artistas aquí tocan sus temas, lo que ellos graban y lo que ellos suenan. Entonces, quizás expandirse un poquito más allá, arriesgar a que quede mal la orquesta, que quede mal la orquesta. Sin embargo, se monta, a veces se hacen cosas, pero ha pasado, ha pasado, ha pasado que te dicen que nada, o sea, nada. La gente bloqueada, que se quiera. ¿Tú tienes algún ritual cuando subes al escenario, después del show, haces algún ritual, rezas, comparte con el grupo? Mira, todo depende del estado de ánimo, siempre. Pero, obviamente, cada, muy, interiormente, yo se lo dejo todo a Dios, cada vez que tú, pues, desde muy chiquito me inculcaron eso en mi casa. Este, pero, de verdad que todo es, como te digo, dependiendo del estado de ánimo, porque a veces salgo con un chiste de todo como para romper el hielo, para que todo el mundo se está, o sencillamente quedamos así. O sea, cada quien en su concentración musical. Pero el mío, el mío es, eh, poner desde el momento que yo me bajo de la guagua, del bus, este, ponerlo todo en manos de Dios. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy, todo sale bien. Entonces, cuando te subes al escenario, ¿sienten nervios? Sí, el día que lo deje de sentir, ese día dejo de tocar. Exactamente, así dicen los cantantes. Ese día dejo de tocar, ese día dejo de tocar. Hay una seguridad, obviamente, porque tú sabes lo que estás haciendo. Pero es ese mismo nervio en base a eso, a que no sabes cómo va a actuar la gente. Cada día que tú vas a viajar o vas a tocar en un chiste, es gente nueva que te vas a encontrar. Entonces, siempre existe ese miedo, además, de todo el conglomerado de cosas que pasan a la hora de tu casa. O sea que la percusión tiene muchos instrumentos. ¿Cuál es el favorito? Mira, yo soy amante de lo mío, de mi cultura. Yo soy un folclorista, o me declaro un folclorista 100%. Me encanta el tambor afrovenezolano, eso es lo mío. O sea, lo que es un cumaco, un clarín, un laure, todo eso es lo mío. Pero, si lo vamos a sectorizar, te diría que la conga. La conga. Sí, sí, es el instrumento que más le gusta. Claro, no quería decir que no sabe tocar timbales, ni todo lo que tenga que ver. Hasta cajones también tocas, ¿no? Cajón también, ¿no? Sí, sí. Todo lo que tenga que ver con percusión, él lo puede tocar. Casi todo. Digamos que siempre hay una cierta debilidad por el mismo instrumento que más le gusta, que es la conga. Sí, sí, correcto. Es importante también saberlo. ¿Tú te has tocado con alguna preocupación actualmente donde la gente puede irte a ver? Mira, con el mismo cantante dominicano, David Caga, que ya llevo tres años con él, los tres años que tengo aquí en el país. Y gracias a Dios también formo parte de otras agrupaciones, de otros artistas, donde intermitentemente trabajo. Y pues pueden verme. Adolescencia, como siempre, desde que llegué aquí. ¿Portuces como adolescencia todavía? Sí, 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 todavía, todavía. Esa es como quien dicen, ese es nuestro hijo aquí en República Dominicana. En República Dominicana. No es importante para que la gente te pueda ir a ver y escuchar, que sepa dónde vas a tocar, ese tipo de cosas. Hay proyectos nuevos que se están haciendo, arrancaron finales del 2019, inicio del 20. Este, pero ya cuando estén materializados, bueno, la gente que me ve, que me sigue, ya podrán saberlo. ¿Te ha tocado alguna vez trabajar con algún cantante que sea, digamos que complicado? Sin decir nombres, obviamente. Sí. Todos son exigentes, demasiado exigentes. No, pero es que el nivel de exigencia es validero, ¿no? Pero hay unos que se pasan. Sí, sí, en Venezuela. No lo puedo mencionar. No, no mencionas el nombre porque... Pero creo que muchos de los que me conocen saben de quién estoy hablando. Sí, es muy difícil ese cantante. Eso sí, es una estrella como cantante. Para mí es uno de los mejores cantantes de Venezuela. Pero es sumamente difícil. Él no le teme bajarte la tarima en plan de show. O sea, para mí no le importa. Estás tocando mal, no sirve bajarte. No sirve bajar para afuera, sí. Y de una vez te baja, no le importa. No espera que termine. Bueno, porque tú tienes que estar consciente que los cantantes van a exigir, ¿no? Pero hay unos que se... No, no. Sobrepasan la... Creo que... La regla. Sí, sí. No voy a decir el nombre, por favor, porque no queremos tener problemas aquí. Bueno, eres muy famoso en Venezuela, ya sabes, solamente le damos esa pista. En cuanto... Quiero que no es tu opinión. Ahorita nos vamos a tocar algo, ¿verdad? Vamos a ver qué hora es. Ya estamos a tiempo. Tenemos bastante tiempo. En cuanto al tipo de... Ya que eres músico y tienes algo que ver, ¿no? Bueno, la música nueva, digamos, la nueva generación, lo que es el reggaetón, el dembow, hablando aquí en República Dominicana, el trap, y no sé qué otro género ha salido. Me quedé en el trap, que fue el último que yo me enteré. Tienen una música muy pegajosa, hablando de la música nada más. Pero el contenido de la letra es fuerte. Sí. Fuerte. Tú como músico, digamos, ¿qué aportes le podrías dar para, digamos, contrarrestar ese tipo de música que tú antes te enamorabas o te enamorabas y te hacían una serenata y era con música de él, que es la mejor para mí, sacando los boleros, obviamente. Pero la música de los 80, ese tipo de cosas, ¿no? Pero dime, ¿una persona que te enamora con un trap o un reggaetón que tienen la excepción? Y siempre lo he dicho aquí, Luis Fonsi, es una de mis letras de Luis Fonsi, las de reggaetón que son, digamos, sencillas, normales, ¿no? Pero hay unas que de manera ni siquiera implícita, de manera explícita, ya... Sí, sí. Mira, yo respeto mucho los géneros, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos son géneros musicales, totalmente diferentes, abiertos, expresiones. Tú sabes que el trap, el hip hop, todo eso es una expresión cultural, ¿no? Ya lo que es el dembow y eso, bueno, eso al parecer nació aquí, nació en Puerto Rico, no sé dónde, hasta ahí llegué. Pero, primero que nada, yo lo respeto, ¿no? No me gusta, no es lo que yo escucho. Yo me quedé en la serenata, y ojo, yo soy joven, ¿no? Pero es lo que vi dentro de mi círculo y de mi casa, ¿no? Este, pero con respecto al tema del contenido, de la letra, hay un problema cultural con ese aspecto, y lo peor del caso es que es la aceptación que tiene por la jerga, y el, o sea, esa es la expresión del día a día de un sector, ¿ok? Que se siente identificado con ese tipo de cosas, porque es lo que hablan, dicen siempre, día a día. Obviamente, quien está creciendo con eso, ¿sabe? Va a pensar o sentirle que eso está bien, pero sí, de verdad, yo no comparto eso. Voy a más Luis Fonsi, voy a más a veces Luis y Andel en algunas cosas, el reggaetón del 2000 al antes, del 2000, 2010, hasta allí. Cuando empezó a aparecer todo esto, de verdad, y yo llegué aquí y he escuchado cosas que nunca en mi vida había escuchado en relación a música de ese género. Este, y la letra a veces es un poco fuerte, ¿no? Que yo realmente, hasta uno que es adulto, que de cierta forma ha visto muchas cosas, te sorprende, no te dejan de sorprender con ese tipo de cosas. Claro, porque yo creo que es una, este, no sé, como te digo, son maneras, tú haces, bueno, tú te pones a cochombolera, haces la cosa de manera implícita, ¿no? Que tú, bueno, tú supones que va a pasar eso o que pasó eso. Pero aquí no, aquí, de broma, te ponen un video, mis videos te grafican todo, la letra te grafica y te da detalles de todo. Sí, sí, ya no hay necesidad a veces ni de escuchar lo que dices. ¿Dónde está el respeto, este, tanto a la mujer, porque la mujer en todas las canciones, no digo en todas, hablando del género, este trap y el otro, la mayoría, las canciones, las mujeres son un objeto y tienes que tener 50, si no tienes 50 no eres nadie. Sí, no, y, este, hay un tema muy en el aire sobre la posición de la colombiana, de la venezolana y este tipo de cosas, está muy recalcado y muy mal puesto. O sea, si vas a hablar del mal de la mujer, si tu tema es hablar mal de la mujer, hazlo, pero no sectorice, o sea, ya con decir que es mujer, ya te está, este, tocando un punto muy delicado, pero sectorizarlo, hay muchos temas que también malponen a la mujer y malponen a la mujer de ciertos países, todo por un tema de físico, ¿no?, cómo se ve y cómo se hace otra cosa. Entonces, este, realmente es complicado y por lo menos para mí yo no toco ese tema, yo soy más, y lo digo, Dylan Chester, para nosotros, insolano, Marc Anthony, ese tipo de cosas, José José, yo amo José José, y, y pues, me quedé y me quedaré ahí, y ojalá mis hijos, este, sean, crezcan con esa misma... Claro, si tú lo pones a escuchar música, ese tipo de música, olvídate, yo a mi hijo también desde pequeño lo puse a escuchar boleros, ese tipo de cosas. No. Y no es que, ah, bueno, lo cantaba y lo escuchaba y ya está, porque no tiene que ir adecuando el oído de los hijos, no es que lo acostumbran, si vas a poner puro reggaetón, ya sea que, bueno, por cierto, en estos días una vecinita le pusieron un reggaetón, él ya tiene un año, y bailando, ¿cómo es que le dicen?, bailando reggaetón por una manera, moviendo al pompi, me acuerdo cuando se me hace ese, ese tipo de baile, y moviendo al pompi, yo le digo, pero esta chifra tiene un año, imagínate. Sí, sí, yo he visto... Pero eso es lo que ven, y si lo ven la mamá, imagínate. No, y mira, yo que estoy casi todos los fines de semana en discoteca, eso es lo que es, eso es lo que es, eso es lo que es, y por más que lo intente, es algo que ya yo siento que está posicionado, o sea, plasmado y está sembrado, y ahí se va a caer. Ojalá puedan como que sanarlo un poco, ¿no? Eso también depende de los padres, lo que ya he inculcado los padres en los hijos también. Sí, también, eso depende mucho. Pero bueno, digamos que la ola de la música, y no digamos que la música está mal, sino es la letra, porque la música es contagiosa, tú dices, bueno, mira, hay que ser la letra. Te la dejas la canción, después que tú te pones a escuchar, y tú dices, que estoy cantando, no, eso no puede ser. Samuel, ¿qué, cuáles son tus planes a futuro? Mira, yo te la voy a responder de una forma muy personal, yo no hago planes, soy una persona que no me planifico, yo dejo que Dios haga conmigo lo que Él tiene, Él si tiene planes. A veces, por mucho que tú planifiques algo, no siempre se dan como lo pienses. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, no es como yo lo pienso, es como Él dice. Entonces, yo trato de caminar el día a día, obviamente con un norte. Pero, para poder tener una respuesta a eso, sí quisiera, obviamente, seguir llevando a Venezuela un poquito más adelante de lo que ya está, haciendo la música que sigo haciendo, mostrando lo que somos, que siempre digo que lo bueno somos más, y seguir dando un paso con todo esto que me ha estado pasando, positivamente, y crecer cada día como músico, como persona. ¿Cómo estás dentro de 10 años? Si te digo, como dice un amigo, acostado en mi casa arrancándome la barriga, no mentira. Bueno, que sabe, a lo mejor. Mira, dentro de 10 años quisiera realmente verme ya estable, con mis proyectos, ¿sabes? Están totalmente formados, de pies a cabeza, con un hogar establecido, y pues, ojalá fuese en Venezuela. ¿Tú tienes pensado, por ejemplo, si se acomoda situación en Venezuela, a regresar, o, bueno, iría a construir el país, o iría por un tiempo y me volvería otra vez porque ya tengo mi vida hecha aquí? Es un tema. Yo seré muy honesto con esto, ¿no? No tengo planes para regresar. No tengo planes. Porque pienso que es volver a empezar desde cero, en mi propio país, aun y cuando hay muchas más herramientas. Pero tú sabes que en este momento a Venezuela necesita mucho tiempo para levantarse. Entonces, económicamente va a ser fácil, empresarialmente va a ser fácil, pero lo cultural y los valores, o sea, el día a día con el ciudadano va a ser lo más complicado. Entonces, y que quizás como los que piensan que se van a regresar, así como puedo pensar que me voy a regresar, hay muchos que se van a regresar. Entonces, va a ser un poco complicado. Y ya yo siento que República Dominicana me ha dado mucho, o sea, me ha abierto muchas puertas donde yo encontré si se quiere poner los dos pies. O sea, no estoy estable, pero ya sé pararme en los dos pies a pesar del tiempo que tengo. Y creo en este país, por lo menos. O sea, obviamente deseo regresar a Venezuela, pero no me veo, o sea, al hoy por hoy. Pero tú dejaste alguna propiedad ya, ¿haces algo? Sí, claro. O sea, que yo hemos entrevistado aquí muchos venezolanos, muchos paisanos. Saludos a todos, por cierto, que con cada uno tengo algún tipo de comunicación de vez en cuando. Y hay gente, por ejemplo, que dice, mira, yo lo vendí todo. Cuando, y le pregunto, ¿tú lo vendiste todo porque tú te saliste determinada a no regresar? A no regresar a Venezuela, ¿verdad? Mira, yo, 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 Samuel, lo que me queda es mi casa materna. O sea, que es donde crecí. Familia, podría decir que contada con una mano la que me queda, ¿no? Amistades, muy pocas, sí hay, pero muy pocas. Las demás, yo les digo que cuando yo los quiera visitar voy a tener que ir para Chile o para Miami a visitarlos. Y, este, pero de cierta forma yo no tengo nada. Yo, lo que me, de cierta forma me ataba a Venezuela, era mi mamá, mi abuela, mi abuela que falleció hace ya casi dos años y mi mamá que está aquí conmigo. Entonces, yo, yo dije algo que es que, y lo comparto contigo, y es que yo dije, cuando yo saqué a mi mamá de Venezuela es porque ahí me voy a quedar. Entonces, ahí ya está aquí conmigo y, bueno, los dos estamos como que de cierta forma bien aquí, tranquilos. Bueno, eso es importante, ¿no? Eso sí, era mi mamá todavía está de Venezuela. Sí. Y es por otra vez. No, y la de mucho. Aunque yo le digo a ella que si se quiere venir para acá a vivir, yo sé que ella me dice que no, que ella no deja su casa. Sí, el tema, el tema es de ese apego, ¿no? Por lo que tanto trabajaron, por lo que tanto lucharon para tener y dejarlo así de la nada es un poco complicado para ellos. Quizá nosotros porque tenemos un tema más de que podemos, servimos más, pero eso me costó también. Bueno, lo primero es que hay que salir de este gobierno porque si no, no hacemos nada. Eso es lo primero. Lo primero es lo primero, salir de ello. Primero es lo primero, lo segundo es lo segundo. Segundo, obviamente, la segunda, y siempre lo he hecho aquí que lo más difícil de reconstruir Venezuela no va a ser la parte económica, sino la parte social, moral. Y eso va a ser un reto, pero el reto gigantesco, apoteoso y no sé cómo llamarlo a eso, porque de verdad que la gente, los 20 años, 21 años, de este gobierno le cambió la mentalidad a una mayoría, que es la mayoría que ellos quieren para poder mantenerse en el gobierno. Son 20, 21 años de una ideología. O sea, hay personas adultas con esa idea. Y unas que crecieron y nacieron en ese concepto también. Exacto, exacto. No sé, ya te puedes imaginar lo complicado que va a ser. Muy, pero muy complicado. De verdad que sí, la persona que se monte en el poder va a tener que hacer magia, que se está cayendo toda esta arma. Palabra cierta. Palabra cierta, no es mentira. Sé que hay un fantasma aquí en la radio, que está moviendo las cosas aquí. Pero, para hacerlo más positivo, esperamos sea para bien. Claro, sí, no sea para bien. Y podamos... Algún día regresar. No, yo tengo pensado regresar, pero tengo mi casa ya todavía. No, no, no digo que no. Yo anhelo... Pero por los momentos, no. ...volver. Pero bueno, tú sabes todas las situaciones que hemos pasado como venezolanos en todos los países. Y, bueno, no ha sido la excepción. Y es complicado. Si salgo, ya sabes. Lo que pasa. Bueno, todos vamos a estar preparando. Samuel, voy a cumplir con nuestros anunciantes. Si quieres, estés preparando con los que nos vas a complacer en el día de hoy. Y, bueno, mientras que te preparas, yo voy a nombrar a nuestros anunciantes. Queremos invitarlos a ver los souvenirs, invitaciones, regalos corporativos, craft y mucho más. Los puedes conseguir en Tatamiya Cute. Hace unos trabajos en madera bellísimas. Lo mejor es todo que lo puedes personalizar. Tienen agendas muy lindas, llaveros. Tienen adornos también. Entonces, ya saben. Si no sabes qué regalar, ve a su cuenta que tienen todo para dar ese detalle especial. Hasta las tazas de peltre de colección. Bueno, si quieres ponerlo de colección, también puedes tomar en ellas bellísimas. Son mexicanas. Tienen unos detalles bellos, bellos esas tazas. Juego de peltre. Contáctala por Instagram o por WhatsApp o en su tienda física ubicada en la calle Max Enrique Ureña, número 55, en la Plaza Capuchino, piso 2, local 2B. Ya saben, Tatamiya Cute te saca de apuros. Y le quiero recordar a todos nuestros paisanos que en Santo Domingo se encuentra ITC Express. Es una compañía de envío puerta a puerta a Caracas, Maracay y Valencia en Venezuela con la mejor tarifa del mercado. Continúan los precios de promoción que son 160 pesos hasta 5 libras y 140 pesos más de 5 libras. Ya están ubicados en la de Siderio Arias, número 54, local 3. Y los puedes contratar por Instagram, arroba ITC Express con doble S R D o por el número de teléfono 809-487-5366. No lo olvides y no dejes aprovechar la promoción en ITC Express. Ellos salen todos los, reciben hasta los martes al mediodía y el vuelo sale los miércoles. Si buscas un lugar donde tengan todos los servicios para el cuidado y mantenimiento de tu vehículo, lo encontrarás en Autocristales Santa Mónica. Todo en un solo lugar, hasta si quieres comerte algo o beber, también lo encontrarás en su área de comida. Y a unos precios que ni lo creerás. Lo mejor de todo es que trabajan con todos los seguros de vehículos. Ellos se encuentran en Bellavista, en la avenida Rómulo de Tancur, número 1220. Y los puedes contratar por Instagram, arroba Autocristales Santa Mónica o a través del número 829-867-8300. Cristales Santa Mónica, donde encontrarás todo en un solo lugar con la mejor atención y calidad para tu vehículo. Y les voy a recordar un lugar donde ustedes pueden encontrar muchas cosas especiales, tanto para ti como para hacer un regalo. Pues se trata de la tienda The Gift Shop, y son representantes en el país de la marca Natural Life. Productos enfocados en el bienestar personal. Están ubicados en la calle Freddy Prestol Castillo, esquina Gustavo Mejillas Ricara, Plaza Cataluña, local 21B, segundo piso. Y los puedes contratar por Instagram en la cuenta The Gift Shop, piso abajo, underscore, RD. O por el número de teléfono, 849-314-14, o el 809-301-817. De The Gift Shop, detalles pensados solo para ti. Estamos conversando hoy con el percusionista venezolano Samuel Paredes. Redes sociales, Samuel, teléfonos de contacto, por si acaso quieren, para un, como está de moda, bueno, todavía sigue de moda el Musical Life, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, mis redes sociales, Instagram, arroba, san, rayita bajo, percusión, con doble S. Mi número de contacto, 829-585-9986. Para cualquier contrato, clase, lo que necesiten o lo que quieran saber de la música o de la percusión, pues doy totalmente asustado. Mira, antes que nada, aquí está Farid y Silver. Silver, mi amor. Saludos a Silver. Saludos también a Farid. Yo estoy grabada con Farid. Y Farid sabe que sí. Ay, fa, fa. Él sabe que sí. Hasta por Instagram la escribí y me ignoró. Te voy a recordar algo, Farid. Yo te vi en una fiesta, bueno, voy a hacerle la publicidad gratis, ya que tanto. Estabas cantando en Superbest ese día. Creo que fue el día de aniversario, por cierto. Por ahí te vi. Y tú me viste, pero no me paraste. Gracias. Me ignoraste. Ya sabés, papá. Mira, como buen regionalista, yo suelo ser una buena productora de programas y yo pongo a revisarlas las cuentas en Instagram de las personas que vienen al programa. Y me llamó la atención, y se me olvidó comentarte, el tatuaje del puente. Mira, esto es un chiste, ¿no? Ah, cuéntame quién te lo dice, porque creo que la persona que te lo hizo la conozco también. Se llama Gregory. En el Instagram aparece Osain. Ellos, 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 el Osain, Osain, se me suena. Ellos no estaban con... De Nostra. De Nostra, claro. Richard, ¿concita que está Richard? Sí. Claro, Richard, un gran amigo. Saludos a Richard, que está en España, por cierto. Mírenlo. No es el puente de Brooklyn. Es el puente de la Nostra. Es que no se parece, por Dios. No es el Osama, como me dijeron, el puente de Duarte, no, no, tampoco. Es el puente sobre el lago, es el general Rafael Urdaneta, es de Maracaibo, y de fondo tiene el fenómeno natural... De los rayos del Catatumbo. De los rayos del Catatumbo. Sí, mucha gente me ha hecho mucha chelta, para decirlo al dominicano, con el tema del puente, pero realmente es algo que quería hacer desde hace mucho. Y no encontraba el momento, hasta que, hablando con Gregory, le digo, Gregory, quiero hacer un tatuaje. Y empezamos a hablar y decía, voy a hacer un punto. Y dice, vamos a hacértelo aquí. Y realmente, como regionalistas que somos, sabes que... Bueno, Maracucho, que no es regionalista, no es Maracucho. Sí. Eso es críbalo. Sí, es un tema. Y es como, yo siempre hago la comparación para que el dominicano entienda un poco. Con los santiagueros, ¿no? Sí, el santiagueros. Bueno, o sea, como los santiagueros es como si eres Maracucho allá en Venezuela, ¿sabes? Sí, pero nada, igual amamos a nuestra Venezuela igualito. Por ahí dicen que nos queríamos independizar. No, que querían que fuera acá la capital de Venezuela. Por ahí también dicen eso. Pero, de verdad que es un acto personal que quería llevar conmigo siempre. Y pues nada, vamos a cantar un ratico Gaita, no sé si te... Sí, claro, Gaita, ya que no... Y estoy muy dolida con la gente de Caribe en Gaita, por cierto. Hay muchas. Si me está escuchando... Por cierto. Eduardo, ¿no? Eduardo... Paez. Paez. Sí, Eduardo, Ángel. Ángel, por cierto, Ángel Violas. Sí. Que bella la bebé. Felicidades para la bebé. No tenía oportunidad de escribirte, Ángel, de verdad. Ya es mi hija. ¿Ya estás a la hija de Ángel? Sí. Por cierto, que él hizo creo que un especial del año pasado de José José. Sí, ya... Muy bueno, por cierto. Yo participé en ambos y... Bueno, Ángel es un musicazo, es una estrella. Ángel, ella es amigo aquí en la casa de un café con R.D. Generación en el radio. Bueno, vamos a... Hay un... Para los dominicanos, esto es una canción que nos representa a nosotros como musulianos. Y es un... Aunque no la escribió un musuliano, la escribió José Hito Rodríguez, el músico de la dimensión latina. Este... Explica de una forma lo que se siente cuando venimos de la costa oriental del lago del resto de Venezuela, adentro de Maracaibo, que es el que es Zuliano, se llama, y él habla sobre esto, sobre la... Lo que se siente cruzar este punto, son ocho kilómetros de costa. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Sin darme cuenta, tiemblo, sin querer estoy llorando. Todo Zuliano que siente, su terruño en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Todo Zuliano que siente, su terruño en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Sin querer estoy llorando. La chinita y papadio andan por el saladillo, paseando bajo su sol, que les da todo su brillo. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Tiemblo y sin querer estoy llorando. Oh. Disculpen la hora. Bravo. Por favor, muy temprano, pero aquí estamos. Pues también le metes al canto, ¿no? Un poquito. Realmente no me gusta. No tengo. Sí, no soy amante de ser, no pienso ser cantante, pero trato de el haber estudiado música que en la universidad te exigían. Ah, también me encanta. Sí, respirar, las respiraciones, la atinación y muchas cosas. Obviamente ya hace eso, yo hablé de ocho años. Ocho años. ¿Piensas seguir estudiando otro tipo de, digamos, en cuanto a la música? Sí, quiero. Lo que pasa es que he investigado y son en el exterior. O sea, en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Que se dan esas especialidades. Quiero… Pero, si todo se da como quiero, puedo hacer una especialización aquí en la UAS. ¿De qué? Este, como… para especializarme como músico-percusión. Ah, sí. Sí, sí. No sabía que… bueno, yo me quedé después en el conservatorio, que se llama el de Ángeles de Música. Ahí, en el conservatorio, sí, creo que se llama así. Eh, ¿allá? No, no, en la UAS. Aquí hay una escuela de música. Creo que es el conservatorio. ¿El Bellas Artes? El Bellas Artes. Sí, sí. Hemos tenido aquí muchos invitados, por cierto, muchachos, que están grabados de… Sí, sí. Y, pues, este, ver qué pasa, ¿no? Pero realmente, este, también tengo aspiraciones de expandir un poco a la otra área de recursos. Ah, ese tema ahí. ¿Te has tenido la posibilidad, digamos, en esos años que has estado aquí, que son tres, ¿no? Sí. ¿De ejercer la carrera, la otra carrera que estudiaste? No. ¿Pero llegaste a ejercerla en Venezuela? Sí, claro. Yo fui gerente de recursos humanos en mi empresa. Antes de viajar para… Ajá. Tuve una… O sea, de hecho, yo… Fue un caso muy atípico para muchos, ¿no? Yo entré a trabajar en la empresa como analista de recursos humanos. A mitad de carrera, me graduó y sale la vacante para el puesto de gerente de recursos humanos en la misma empresa. Y, obviamente, ofrecieron la oportunidad primero dentro de la empresa y, pues, estuve… O sea, clasificaste para el cuento. Sí, sí, sí. Y ya quedé, ya en ese mismo año, yo mismo decidí, que cuando decidí viajar, la empresa no quería, pero realmente ya era un poco insostenible en el estado. Bueno, tienes pensado, entonces, digamos, también, este… Estudiar en cuanto a la carrera, hacer una maestría aquí en República Dominicana. Sí, quiero hacer un posgrado en Derecho Laboral. Este, en mi… del 2020, ¿no? Ajá. Este, quiero hacerlo y que ya tengo varios especiales. Y que tengan la posibilidad de ejercerlo también, ¿no? Sí, primero que nada. Digamos que son dos carreras totalmente diferentes y llevar una con la otra va a ser difícil, ¿no? No, supieras que no. Te cuento rapidito. Bueno, eso fue un tema que cuando lo estudié, cuando decidí estudiar, ¿no? Todo fue porque, o sea, en Maracaibo, en Zulia, había unas becas, famosas becas GEL, que otorgaba el gobernador para ese entonces, Manuel Rosario. Este, y él… y yo trabajaba para una fundación de Gaita, de allá del estado Zulia, y, mira, que están estas becas, y yo estudié con ella, que fue en las primeras becas. Está la oportunidad de volver a estudiar, claro, voy a estudiar en Zulia, vamos a estudiar. Salió la oportunidad de Recursos Humanos. A mitad de carrera, una profesora me dice, esa me hace esa misma pregunta, me dice, pero no es muy contradictoria la situación de que tú eres músico y yo estás para Recursos Humanos. Vamos a ver qué pasa. Cuando yo voy a presentar la tesis, termino yo uniéndola, y tienen demasiada relación. Cuando tú eres dueño, director de una orquesta, tú tratas con personal. Más que músico, además de músico, son un personal que trabajan para ti, hacen un trabajo, un servicio. Entonces, entran o se dan muchas situaciones en el tema emocional, de salud, que tú tienes que enfrentar. Son las mismas situaciones que se dan en el día a día de trabajo en una empresa. Tú como músico cumples un horario. Tu deber como gerente, o como dueño, o como director de la orquesta, es hacerlo cumplir. Entonces, ahí es donde está la conexión, si tú te la pones a ver de cierta forma, de lo que es trabajar como músico o trabajar como gerente. Claro, pero tiene que gerenciar una agrupación. Exactamente. Entonces, siempre va a existir. Cuando tú, cuando trabajas con más de una persona, ya dejas de ser tú solo, y te conviertes de cierta forma en un grupo de personas que trabajan por algo, ya hay una actividad laboral. Por ende, ya pasas por un acto empresarial, organizacional, donde tú te envuelves, pues, se da. Ah, bueno, total, de que te enseñas la oportunidad, hay que hacerlo. Sí. De verdad que así, no hay nada imposible. Si no, digamos, difícil el camino, pero no hay imposible. No, no, no. Pero esperamos en este 2020 hacer muchas cosas con relación a eso. Así será. Que lo van a, por favor, que lo van a ejercer. Samuel, bueno, ha sido un placer. ¿Algo más que quieras decir a Cotar? Antes, ahorita, nos vas a tocar otra más, otra cosita más. Mira, nada, simplemente muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Un humilde servidor de este lado para todos los que nos ven, para todos los del programa. Espero una próxima invitación con nuevas cosas. Claro que sí. Este, y nada, gracias a la República Dominicana, para todos los dominicanos que nos escuchan. De verdad que gracias, personalmente, y sé que muchos compartimos esa idea, por todo lo que, por abrirnos las puertas y por aceptarnos en su tierra. Y sencillamente hacernos uno más de ellos, y a veces hasta defendernos, ¿no?, que les ha tocado. Sí, sí, es una oportunidad. Entonces, de verdad, sencillamente gracias y, pues, aquí estamos. De verdad que tratamos, queremos a República Dominicana como nuestro país, por mucho que seamos nacionalistas y regionalistas y todo. Pero, en este momento nos sentimos uno más y, y de verdad que no hay otra cosa que decir que gracias. Y, pues, aquí está Samuel para usted. De repente, a tus redes sociales, el número de teléfono. Sí, sí, las redes sociales son en Instagram, arroba, Sam, S-A-M, rayita abajo, percusión, y mi número de contacto, 829-585-9986, solo contrataciones, por favor. Exacto. Está casado. No, 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 súper soltero. Está bien bonito, chicas. Pero, este, se han dado casos. Bueno, por si acaso, sí. Bueno, muchos, ¿viste? Sí, sí. Yo he escuchado varios casos también de esos casos. Sí, sí. Pero, bueno, gracias. Bueno, Samuel, ha sido un placer haber conversado contigo esta mañana. Todo el éxito del mundo, muchas bendiciones y, bueno, ya sabes, nada imposible. Nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y, ¿cómo es lo que tú dices? Los muchos somos más, los buenos somos más. Los buenos somos más. Eso es correcto. Los buenos somos más. Radio Abiertas y Un Café Con para cuando quieras volver. Gracias. De menos, después, presentaciones para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Hoy en los controles estuvo el director general de la emisora, Héctor Mena, quien les habló, Edmil y Tomás. Si quieres volver a disfrutar de la entrevista, la puedes conseguir en el transcurso de la tarde en la cuenta de Relaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch y en la cuenta de Un Café Con RD en Facebook, en E-box y, por supuesto, en la página web de la emisora. Él va a tocarnos antes, una cosita cortica antes de despedirnos, ¿ok? Vamos a cantar algo de nosotros. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpear, soy como el viento en la miez, siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela y el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada, como una flor de Venezuela. Muchas gracias. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana con Dios por delante. Tenemos días mediante el lunes y continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio. Estés donde estés. Dios me los bendiga. Gracias. Ok, yo me jode, porque yo sigo aquí. Gracias. Generaciones Radio presentó